¡Suscríbete al canal! Bueno, acá tengo en la mano Criptonita. Criptonita salió hace un par de años, ahora volvió a ser noticia porque se filmó a fin de año pasado, se estrenó la película. Ya estábamos en las vacaciones, así que por eso no lo invitamos a Leonardo Yola, que está hoy por suerte aquí. Yo quiero decir que Criptonita, es del año 2011 creo, ganó el premio de la Editorial Eterna Cadencia al Mejor Libro del Año de Ficción, 2011. Así es, ¿no es cierto? Así es, sí, sí. Votaron 150 críticos y él ganó. Muchos autores quieren que se filmen sus libros, pocos lo logran. Criptonita fue filmada y la película ya no está en cartel, pero creo que se puede ver por internet, porque después de esta charla seguramente muchos la van a querer ver. La dirigió Nicanor Loretty, digo bien. Así es, sí, sí, totalmente. Se dio en el Festival de Mar del Plata y ahí, ¿qué pasó? Y no, tuvo muy buena recepción por parte del público. Se exhibió 40 días antes del estreno. Del estreno. Y bueno, ahí por suerte ya se nos empezaron a acercar unas personas que quisieron que desarrolláramos algo más, además de la película con el universo de Criptonita. Para una miniserie. Sí, sí, una miniserie de ocho episodios que si va todo en orden se va a empezar a emitir en septiembre. ¿En qué canal? Space. En el canal Space. Están filmando ocho capítulos de la saga de Criptonita. Del universo, sí. Del universo de Criptonita. ¿Qué es Criptonita? ¿Qué podemos decir que es Criptonita? Y Criptonita nace de un concepto del mundo de historietas, el Elseworld, que me lo explicó Juan Sasturain. A ver. Estábamos promocionando otro libro mío, que él dirige esa colección en negro absoluto, y en estos tiempos muertos, previos a entrevistas, charlando de historietas y todo, me comentó de esto, del What If o el Elseworld, que es trasladar un personaje popular, un personaje conocido a otra realidad, a otro escenario, al que le sabe ser habitual. Me habló de un Batman que estaba llevado a la época de los Corsarios y del Hijo Rojo, que es el bebé que estaba destinado a ser Superman, en lugar de aterrizar en los Estados Unidos, aterriza en la Unión Soviética y se convierte en un ícono del comunismo. Y bueno, a partir de eso, yo tuve la suerte de que en la editorial donde sale Criptonita, me publicaran anteriormente una novela que se llama Sé que la noche venga. Le había ido bien, entonces me contrataron por una nueva novela, pero me pedían que le tirara un tagline de qué iba. Y yo, en Bromando, les dije de un Superman que se criaba en Isidro Casanova, en La Matanza, en donde soy yo. Y me dijeron que sí, y firmé el contrato, me dieron el anticipo, lo gasté todo. ¿Antes de empezar? Sí, después me puse a llorar, obviamente, como hacemos todos los escritores. Y fue pensar bien cómo hacerlo. Arranqué haciendo una versión que en mi imaginario estaba muy presente la película dirigida por Richard Donner con Christopher Reeve. La de Superman. La de Superman. Y se volvía una parodia involuntaria, tanto del personaje y ni hablar de la gente de La Matanza. Y yo no quería que pasara eso. Entonces, dejé reposar un rato ese manuscrito, después me puse los pantalones y decidí desecharlo y escribir de cero. Y bueno, en el medio fueron pasando otras circunstancias que me hicieron dar cuenta que en lugar de focalizar en él, como personaje principal, la historia de él la tenían que contar otros. Entonces, ahí apareció el tema de los otros personajes de superhéroes, hablando de él, el tema de los superamigos. ¿Por qué no habla muy poco en la novela? No habla directamente. Casi no habla. O sea, de él solo sabemos las historias por boca de sus amigos e incluso hay diferentes versiones. Pero eso creo que fue lo más lindo de escribir Kriptonita. Cuando fueron apareciendo las voces de los otros personajes para contar no solo a Nasta Super, a Pinino, sino a La Matanza. Nasta Super se llama, de La Matanza. Y lejos también cuando me apareció la voz de Lady Di, que me parece que junto con otro personaje que tengo en una saga que se llama El Emotion, son los dos que más quiero y los dos con los que me pude desdoblar. Lady Di es parte de la banda, es un travesti. Sí, una chica, una chica trans. Una chica trans, así es. Lady Di. Digo, el narrador de esta novela, aparte es un hallazgo, porque el narrador, estamos en un hospital, en una guardia, a la noche, y cae este Superman de La Matanza en un estado tremendo, con toda la banda atrás, y lo obligan a este médico, le dicen, más vale que sobreviva, porque si no, vos también te vas. Y el que narra es el médico, que, te pregunto, es un nochero, dice ahí, médico, ¿qué es un nochero? Y lamentablemente es una práctica habitual, tristemente institucionalizada, por izquierdo, o sea, cualquier hospital público tiene que garantizar durante una guardia a cinco profesionales de la salud. Y, bueno, el tema es que muchas veces estas personas, en lugar de estar cumpliendo su rol, saben hacer como una vaquita, un pozo, y dárselo a un colega que cayó en desgracia, un colega que... Que es médico, por lo menos. Que por lo menos es médico, pero que, bueno, o perdió el título, o está sancionado, lo que sea, y para que los cubra durante las noches. Y ahí, bueno, cada uno hace lo que tiene que hacer, descansa, si tiene alguna otra pareja, es la noche que duerme afuera, o lo que sea. Y, bueno, este médico, para aguantar las tres noches seguidas que está de guardia ahí, está tomando como un cóctel para mantenerse despierto, y está entrando en un estado de duerme vela, en el que no está viendo bien la realidad, ya no distingue qué está en ensoñación y qué es la verdad. Y ahí, a cuatro horas de terminar su guardia, de poder irse a dormir y todo, le llegan estos personajes. Que, bueno, mi intención siempre fue que el lector después decidiera si el médico, por su estado, es que piensa que son superhéroes, o en verdad solo son una banda fuertemente armada. Pero la verdad que ningún lector levantó esa, o por lo menos los que se han comunicado, eso, ninguno levantó... A nadie se le ocurrió que podía hacer una citación. No, todos prefirieron creer que son héroes. Que es verdad, es que son héroes. Ahora, la novela empieza un poquito antes, porque empieza con la llegada de un chico. Sí. De un pibe chorro. Eso está basado, lamentablemente, en un caso real. Este chico, Lucas Navarro, el orejón, que en el barrio en donde yo me crié, el chico salió a hacer un robo con un arma de juguete. La persona a la que lo estaba asaltando se dio cuenta que era un arma de juguete, le dio una paliza, vinieron los vecinos y lo lincharon, y es un chico al que lo dejaron morir. Entonces, a mí me pasa que, como narrador de ficción, porque yo me hago cargo que yo hago ficciones, necesito apelar a un asidero de verdad para contar estos universos, estas cosas. Y para mí, que soy un hijo orgulloso del barrio Los Pinos, de Isidro Casanova, es una amargura tremenda decir que en mi barrio se linchó. Y era una forma de solidaridad con la familia, pero sobre todo no olvidar de que se hizo algo muy feo. Y lo haces aparecer al principio de la novela. Sí. Sí, sí, porque creo que, lamentablemente, los casos como esos se van sumando, son solo uno más en una estadística y no debería de ser así. Yo leí por algún lado que vos decías que tus primeras novelas, mientras vos vivías allá, no escribías sobre estos temas. Te tuviste que ir para poder afrontar y escribir sobre toda esta realidad. Si no, es muy amargo. Aparte de amargo, me parece que también debería uno ocupar otro rol estando ahí. ¿Cuál sería ese rol? No sé, otro tipo de compromiso. Y que no tendría que... Más directo, más político, más social. Más social. No desde la literatura. Sí, obvio. La literatura siempre tiene que estar presente. Hay un poder muy sanador en leer y escribir. Pero creo que si estuviera ahí no podría volcarlo con la distancia necesaria que necesita la ficción. Viste que todo tiene que tener como un delay entre el momento en el que está pasando una cosa y después uno poder tomarlo y darle otra forma. Por eso mismo insisto en la ficción, en poder malearlo en favor a la historia que uno quiere contar. No es solo la historia. La jerga que vos usás, que me parece que está muy bien hecho, porque no es la repetición calcada de la realidad. Hay un proceso ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo se trabaja eso? El tema también con la jerga es algo que va mutando. Nosotros como hablábamos en los 80 y en los 90, un chico de hoy no utiliza los mismos términos. Entonces me gusta trabajar con eso en todas mis novelas. Lo que es muy fuerte y que nos pasaba con la película es que cuando íbamos a proyecciones acá en Capital Federal la jerga movía mucho a risa. Y cuando estábamos en San Justo o en Aedo o en Morón, nadie se ríe en esos momentos porque es así como hablamos allá. Estaba pensando, no la vi la película, así que no puedo decir, porque llevar eso al cine también debe ser otra traslación y es complicado. Acá en el libro está muy logrado. Nicanor, el director de la película, y Camilo de Cabo, el guionista, entre ellos dos adaptaron la novela. ¿Vos no tuviste nada que ver en la novela? No, no quise participar porque no sé nada de cine. Pero ahora en la miniserie vas a participar. Sí, sí, ahora lo escribí, pero era algo que estaba bien. Por consejos de otros colegas, me decían que uno por ahí sabe ser más celoso de la obra. Uno se acuerda todas las noches que estuvo escribiendo y el momento específico en el que escribió tal parte. Y yo entendía cuando él me decía que por una cuestión cinematográfica de tiempos narrativos en el cine, había que podar tal cosa. O incluso, bueno, decisiones, porque la película es una película independiente, una película que se hizo a mucho pulmón y con mucho trabajo y buena onda. Hay actores conocidos. Está Palomino, Pablo Rago, Capuzotto. Sí, Nico Vázquez, bueno, Diego Velázquez, Susana Varela, Lautaro Delgado, y que todos se pusieron la camiseta y le dieron mucha, mucha entrega. Entonces, bueno, no iba a ser yo el que fuera a poner un palo en la rueda, ¿no? Me parece que hubo siempre mucho amor hacia la historia, mucho respeto, y de parte mía tenía que existir eso y por suerte se dio de forma espontánea ante toda esta gente. Leo, ¿cuántas novelas llevas escritas? Tengo escritas y publicadas nueve. Ahora, en septiembre, va a salir una nueva. Y después tengo dos libros, un libro de cuentos y, bueno, un libro que a mí es un orgullo, que esté en una editorial cartonera, en este caso uruguaya, que es un relato largo. En la propia cartonera tengo casi sábado a la noche. Es como la de esa cartonera negra, pero en Uruguay hay también. Totalmente. Ah, no sabía. Sí, todas tienen como esas sedes que en el nombre tiene que aparecer el cartonero. Y esta política que implementó también Cucurto de trabajar con chicos de la calle, darle, creo que es el 75% de lo que sale el ejemplar, de vuelta al cartonero. Es fantástico lo que ha hecho Cucurto, en los años ya que lo hace. Así que trabajás con la editorial cartonera y con el gran grupo, uno de los dos grupos más grandes transnacionales que tenemos en el país. Sí, es bueno para uno que solo se dedica a esto de lleno, poder tener algún ingreso bueno y eso lo da la otra editorial. Y lo otro, no olvidarse nunca de dónde venimos, celebrando el momento actual, pero para no marearse. Está bueno tener los pies en la tierra. Ya bastante volamos cuando estamos laburando en el World. Ya dije que ganó el premio al Mejor Libro del Año en 2011 con Criptonita, con otra novela que vos vas a decir cómo se llama, ganaste el de La Semana Negra de Guijón. Sí, con Chamamé. Con Chamamé, que quiero leerla, no la leí. Sí. ¿Criptonita es la última? La última novela publicada mía acá. Tengo una novela que quiero mucho infantil que se llama Sopapo. Esa es la última, que es la primera de la trilogía ninja de Pinar de Rocha. Así que, y bueno, con el que seguir a escuelas. Bueno, gracias por haber venido. Primera vez que viene Leo Yola al programa. Excelente, Criptonita. Vamos a buscar la película para verla por internet. El libro acá está. Y felicitaciones de todo corazón. De verdad. Muchísimas gracias. Son muy amables. Pero con todo gusto. Ya volvemos. No se vaya. Chao. 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 Chao.